Dulce, soy Manuela. También. El centro Atenea. También. Aquí estás segura y no estás sola. También. ¿Eh? También. ¿Qué? ¿Tu amigo Franco y tú no se cansan de arreglar mi vida? Porque ya me dijeron que los vieron platicando. ¿Y cómo sabes? ¿Vos? Que estamos hablando de vos. ¿Y supiste algo de ellos? Nada. Quisiera verlos, pero sé que todavía no es tiempo. Aunque no creo que hayan cambiado tan rápido. Quizás su mayor error es no haber sabido amarte. ¿Ahora tú los vas a defender? Si te trataron tan mal. Hay algo que yo no te conté. Cuando mi papá nos abandonó a mis hermanos, a mi vieja, a mí, yo me dediqué a odiarlo no sabes cómo. Y un par de años después me lo encontré. ¿Y qué pasó? Estaba cambiado. Era otro. ¿Viste? Estaba consumido, avergonzado. La culpa lo partió a la mitad. Tanto que no se animaba ni a pedirme disculpas. Y ahí entendí, ¿viste? No vale la pena. Tanto odio. Tanto rencor. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué va a pasar? Los perdoné. El rencor te puede llevar a lugares muy oscuros, ¿viste? Pero, perdonar sana. Pensé que iba a despertar en la camilla cuando la traíamos para acá. Yo la veo muy mal. Dulce está en un peligro gravísimo. Esto no pudo haber sido un empujón ni un accidente. Estoy segura que alguien está atentando contra su vida. Sí, yo pensé lo mismo. Le tengo que llamar al fiscal Bravo, pero... No sé, tengo mis dudas. Creo que es lo mejor. Está saturado de trabajo, pero no es corrupto. La chica está despertando. Vengan. A ver. Dulce. Dulce, soy Manuela. También. El centro Atenea. También. Aquí estás segura y no estás sola. También. ¿Eh? También. Estoy consciente de que me equivoqué. Claramente he comprendido que en su momento decirle la verdad a Everardo hubiera sido lo mejor a pesar de todo. Pero lo hecho, hecho está y no puedo regresar el tiempo. Me gustaría ser capaz de hacerlo para evitarles todo el dolor y la decepción que están sintiendo. Hijos, solo me queda pedirles perdón. Se los digo de corazón. Ustedes son lo que más amo en la vida. Perdónenme. Yo no sé mi hermana, pero yo no tengo nada más que decirte. Y ya no quiero seguir hablando del tema. Yo ahorita no tengo cabeza, ¿no? Por más diferencias que tengamos, sí saben que los adoro, ¿verdad? Tengo que contestar esto. Ahorita vengo. Bueno. Hijo. Créeme que entiendo cómo te sientes, pero... Pero nada. Tengo que ser más claro. Ya no quiero hablar del tema. La vida es corta. Hoy estábamos, mañana no. No te quedes con ganas de nada. Pero de nada. No hagas como yo. Me quedé con unas ganas tremendas de casarme con vos. Y pensar que estuvimos así, paloma. Estuvimos así, como el 2014 contra Alemania. Casi ganamos. Yo no pierdo las esperanzas de casarme con vos. Por eso estoy acá, cerquita tuyo. Paloma, yo te amo. Nada me gustaría más que hacerte feliz. En algún momento. Pronto. Son la maquinita de hacer silencios incómodos. Este es mi pie de salida. Nos vemos después, mamá. Chao. 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 Ojalá la vean. Regresando al tema de la herencia. Te encargo que no tardes en hacer el trámite. La más interesada en finiquitar eso soy yo. No te preocupes. Voy a atender eso a la brevedad. Tampoco tienes que preocuparte por el asunto de Genaro Serrano. Ya conseguí autorización para que tu empleada vaya a verlo mañana al reclusorio. Gracias. Te lo agradezco mucho. Entiendo que no quieras hablar de cosas personales conmigo. Solamente que estoy preocupada por ti. Y créeme que no quiero ser inoportuna. Quisiera hablar de Lori. ¿Qué pasó con ella? Es sencillo. Tú, para mí, ya perdiste cualquier derecho a cuestionarme. Era la niñera de mis hijos. Dice que Íñigo y Eva vaciaron una jarra de agua sobre sus videojuegos. Que hubo un cortocircuito y la casa de mi papá es un desastre. Ay Dios, ¿y están bien? Sí, pero pudo haber sido peor. Así que voy a ir a despedir a la inútil de la niñera. Los dejo. Voy a la casa de mi papá porque por culpa de Nicolás no puedo entrar a la mía. ¿Cómo? A ver, estás muy alterada, hija. Déjame acompañarte y en el camino me cuentas, ¿sí? Con esto no tenemos ni para rellenar una muela, ¿eh? Ni te quejes que Walter nos hizo la compra y nos trajo el mandado hasta acá. No tendría que estarnos apoyando ni mira nada más. Qué bien se está portando con nosotros. Más mérito de parte de él. Y bueno, y luego está lo de la terapia que nos está pagando, ¿no? Ay, ahí sí que se le rifó, ¿eh? Ay, ¿tú crees que eso de hablar con una persona extraña ayudé? Pues, ¿sabes que sí? Sí, a mí me removió muchas cosas. Yo ni me acordaba de eso que contaste de la computadora que le compramos a Paloma. Ay, ay, sí. Y que vendimos para irnos a jugar al bingo. Eso sí estuvo, canijo, de nuestra parte. Y encima le hicimos creer que ella misma haya perdido la compu y... Y la pobre se sintió culpable por meses sin haber hecho nada malo. Hijo. Solo espero que algún día nos perdone todo lo que le hicimos. ¿Sabes qué? Por eso creo que es mejor aguantar más antes de irla a buscar. Paloma, Amanda y Yanely todavía no saben que Dulce apareció. Y Pablo tampoco. Me escribió hace un rato y me dijo que al parecer tiene una pista sobre Damián, pero que Dulce lo haya mencionado me hace pensar que lo estaba denunciando como su agresor. Así que prefiero esperar antes de hablar con Pablo. Sabemos que hay protocolos que se deben seguir cuando una mujer violentada está en riesgo. Y te entiendo. En casos como este lo mejor es la discusión. Sí, es mejor esperar a ver qué dicen los médicos. Sobre todo porque no sabemos realmente cuál es su estado médico. Sí, pero lo del fiscal ya no puede esperar. Por el estado en el que ingresamos a Dulce ya el hospital dio aviso al MP. Los coordinamos y se levantó el acta. Ahorita tengo que ir con Bravo y contarle lo poco que sabemos antes de que lo sepa por otro lado. Lo que sea avísenme. ¿Sí? Regreso el rato. 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 Regreso el rato.